Tachira, potencia informativa. El pueblo del Tachira, siempre amante de la paz, de la familia, de la unión y del trabajo, rechaza cualquier injerencia extranjera, rechaza cualquier acto de violencia, rechaza todos los días la guarimba y, por supuesto, alienta al gobierno nacional a la sana paz, a la convivencia. El Estado de Tachira es un Estado con una situación privilegiada geográficamente, tiene una relación importantísima con la hermana República de Colombia y hago esta acotación porque en la primera vuelta ganó un ultraderecha en ese país. De ser victoriosa esa opción electoral en Colombia, continuarán o aumentarán los serios problemas para Venezuela y para la región porque un ultraderecha en Colombia, por supuesto, va a recibir los mandatos del imperio para abrir una brecha en Venezuela a través del Tachira. Lo hemos denunciado durante 18 meses. Hemos hablado de terroristas, mercenarios, hemos hablado en varias oportunidades lo que tiene que ver con los paramilitares. En el Tachira se han capturado ciudadanos norteamericanos con armas de fuego largas y cortas, de alta potencia, ciudadanos buscados por Interpol, ciudadanos colombianos, ciudadanos que tienen un apoyo muy fuerte en la parte financiera internacional de ONG y también de contrabandistas de combustibles, alimentos y materias primas del Estado venezolano. Entonces, nosotros apoyamos la fe democrática de este gobierno bolivariano que preside el señor presidente Nicolás Maduro, apoyamos todas las buenas noticias, las buenas voluntades para seguir adelante. Condenamos cualquier injerencia, condenamos cualquier magnicidio, condenamos cualquier ataque a cualquier ciudadano venezolano, político o no político. Y también hay que hablar algo, las constantes visitas que hacen al Estado Tachira, especialmente San Cristóbal, la ciudadana María Corina Machado, varios miembros de la MUT y altos funcionarios extranjeros al Tachira. Le pido esa revisión y que el pueblo de Venezuela sepa que aquí vamos a defender con las leyes de la República, con la Constitución, con nuestro buen trabajo, defenderemos la patria desde el Estado Tachira. Aquí no va a pasar más nada en contra de la paz, en contra de la sanidad de Venezuela y el apoyo irrestricto al gobierno del señor presidente Nicolás Maduro desde el Tachira. Tachira, potencia informativa.